¿Qué es Daniel Martínez Lara? Bueno, pues mi nombre es Daniel Martínez Lara, me presento rápidamente. Básicamente las tres cosas que a mí me gusta hacer son la enseñanza. Tengo una escuela de animación en Barcelona, de animación 3D, aunque estamos empezando ahora a introducir un poco el 2D. Y también hago vídeos online enseñando herramientas o animaciones o cosas así. Por otro lado, otra de mis pasiones es hacer cortos de animación. Cortos de animación, me encanta. Desde siempre, no tanto a películas, no es algo que me atraiga, pero sí hacer cortos de animación. Y llevo desde que empecé hace 20 y pico años haciendo cortos. Y dos de ellos, uno es Alike, uno hecho en 3D, y el que vengo un poco a presentar es el de Hero. Y la otra cosa que me apasiona es diseñar herramientas de animación. Diseñar herramientas de animación. Entonces, una es el Easy Rigging, que no vengo a hablar de ello, que simplemente es para hacer todo el proceso de rigging en 3D, que es muy laborioso, hacerlo mucho más fácil para artistas independientes. Porque esto es una cosa que, por ejemplo, he aprendido un poco del 2D, porque yo vengo del 3D. Es la libertad que tienen los animados del 2D de poder crear su propio contenido, un personaje, un diseño, se hace un dragón, se hace un lobo. Y eso en 3D empieza a modelarlo, texturizarlo, no sé qué, a hacer el rigging. Entonces, el tema del rigging es un pozo ahí que el Easy Rigging lo que intenta es que eso sea más fácil para los animadores. Y la herramienta de Gris Pencil, que es con la que está hecho el corto de Hero. Ahora, unos tres años y medio, empecé a desarrollar, junto con programadores, porque yo no soy programador, yo soy los que extorsionan a programadores, los que le mandan fotos de sus hijos saliendo del cole, diciendo, tú verás. Y la verdad que encontré un programador buenísimo en Valencia, muy entregado, y junto con otro artista argentino, que no nos conocemos en persona, llevamos tres años trabajando online, hemos estado trabajando cada día, cada día estamos trabajando en la herramienta de Gris Pencil, que Hero en sí mismo, igual que a Like, la idea era hacer un corto personal, y que tú quieras contar cosas que a mí me importaban, en Hero es más, es un falso trailer, que os lo voy a enseñar ahora, que el objetivo es más hacer una exposición visual de lo que la herramienta de Gris Pencil puede dar, que ahora es lo que os voy a intentar explicar. Porque la gracia de esta herramienta de Gris Pencil es hacer animación 2D, dentro de un entorno puramente 3D. Os la voy a poner aquí, si hay suerte. Espérate, salgo de aquí. Vale, este es Hero, el corto, y ahora os comento un poco con qué herramienta, qué es Blender y todo esto. Vamos a darle play. Son tres minutos. La pena que se vea achatado, pero bueno. No ten gris. No ten gris. ¡Suscríbete! 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 de animación, de acuerdo, open source y gratuito, que está listo para bajar y de hecho con las herramientas con lo que se hizo este corto están disponibles ahora mismo. Lo que pasa es que está todavía en fase beta, todo te lo puedes bajar y puedes utilizarlo. Vamos a abrir aquí. Y sale la release, la versión release saldrá para este verano. ¿De acuerdo? Entonces, os quiero enseñar un poco esto. Entonces, ¿cuál es el tema? Es claro, cuando estás con un programa 3D, ¿vale? Claro, el 3D es un poco, yo le llamo eso, es un funcionariado. O sea, es muy potente, pero para hacer las cosas eso es, modelalo, texturalo, no sé qué, y el 2D es mucho más ágil y mucho más interactivo. Entonces, uno de los primeros retos era crear un interface que cuando entraras no asustara a nivel de 3D, que digas, hostia, ¿vale? 3D, porque un animador 2D viene de, pues eso, de un Toon Boom, de un Tube Paint, del Flash, que abres y dibujas y ya está. Pero aquí dices, hostia, ¿cómo me pongo yo a dibujar para empezar, no? Entonces, por ejemplo, cuando lo arrancas, ¿de acuerdo? Cuando la... ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los botones? ¿Dónde se ha aparecido? Cuando lo arrancas o haces un archivo nuevo, ya te sale aquí un template que pone 2D Animation, entonces, al entrar, esto es el Blender normal. Lo único, que se le ha puesto el fondo blanco, se ha puesto una serie de opciones, para que tú ahora, directamente desde aquí, ya puedes pintar. ¿De acuerdo? En esto, ¿ok? ¿Vale? Ya puedes pintar. Y la gracia es que todo esto está ocurriendo en un entorno 3D. ¿Vale? ¿Y qué es en realidad? Esto que son píxeles, son vectores, ¿qué coño es? ¿Vale? Básicamente, esto es, son geometría, con unas líneas OpenGL encima, ¿de acuerdo? Que yo puedo modificar en el espacio. ¿Vale? Y puedo generar otra clave, ¿de acuerdo? Voy aquí a seguir dibujando, ¿vale? Y tiene aquí, pues, su Union Skin, con sus claves, ¿ok? Perdona, que me va... Tengo, creo, que la potencia del ordenador baja, efectivamente, ahí. ¿Vale? Entonces, esto, ¿de acuerdo? Tiene sus claves de animación, sus capas, ahora vamos a ver ciertos archivos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si un animador, o sea, si quieres hacer un pipeline clásico, tipo esto, Open, vamos a ver, tengo aquí un montón de ejemplos, para que veáis desde el pipeline, más sencillo es, yo quiero hacer este tipo de animación, ¿de acuerdo? Este tipo de animación, simplemente con un trazo clásico, genero mis claves, ¿de acuerdo? Y no sé si estoy trabajando en un entorno 3D o no. En el momento que giro la cámara, esto es cuando un animador 2D hará, ¡hostios! ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Pero claro, esto sigue siendo, si entro en edición, ¿de acuerdo? Vamos a ver, esto se está moviendo en un entorno 3D, ¿vale? Porque es como una malla, en realidad es como si fuera una malla, ¿de acuerdo? Es como si fuera una malla, y esto tiene sus capas, ¿de acuerdo? Tenemos aquí las brochas de colores, cuando estoy en modo, o sea, los materiales, tenemos aquí distintos tipos de brochas que puede generar más, se pueden texturizar, bueno, ya tiene todo ese tipo de cosas. Entonces, si quieres, haces un pipeline sencillo como ese, o, por ejemplo, para hacer este, con otro tipo de acabados, un poco más acuareloso, ¿de acuerdo? Pero lo mismo, esto tiene sus capas y está en un entorno 3D, pero no estás sacando provecho del entorno 3D porque simplemente quieres hacer un pipeline 2D0. Pero claro, al estar en un entorno 3D ya puedes empezar a hacer cosas un poco más potentes, como este, que esto es una referencia de un corto, de un videoclip francés, ¿vale? Esto lo hizo un alumno, ¿vale? Y entonces aquí estamos jugando ya un poco con la multicapa, ¿de acuerdo? Y la gracia es que cada Chris Pencil es un objeto independiente con sus capas, con sus claves de animación, con sus materiales, es decir, estas son las capas de este personaje, ¿de acuerdo? Que tengo aquí y yo puedo coger y si quiero duplicar, hacer más pequeño, bueno, hay un montón de opciones que hará eso, para no ir. Entonces, puede ir complicando este proceso, por ejemplo, en este, que es del corto de giro, por ejemplo, los archivos, muchos archivos del corto de giro están en el Blender, en la página Blender Cloud y te los puedes bajar. Hay un montón de archivos para bajar directamente y utilizarlos, o sea, te bajas el último Blender, el beta, te bajas los archivos y tú puedes ya empezar a manejar. Y también tenemos tutoriales online para la gente que quiere, que quiere, eso, aprender, ¿vale? Aparte, yo me dedico a hacer seminarios para empresas o estudios que están empezando, de hecho, estoy viajando bastante a Francia porque allá hay varios estudios ya que lo quieren, que lo están empezando a utilizar. Y entonces ahí les doy formación más específica de su pipeline concreto. Pero todo es gratuito, o sea, todo esto está aquí. Entonces yo puedo coger este personaje, ¿de acuerdo? Igual. Y esto está movido en el espacio y puedo escalarlo, rotarlo, porque es otro objeto 3D, ¿veis? Ahí interacciona con lo otro. ¿Ok? Entonces podemos ir complicando el pipeline. Por ejemplo, en este archivo tenemos la chica con el fuego, es Gris Pencil. Pero todo lo demás, ¿de acuerdo? Todo lo demás son partículas, sistema de partículas en 3D. ¿De acuerdo? Pero entonces, claro, puedes estar, digamos, mezclándose esas dos tipos de cosas. O, por ejemplo, aquí el concepto es ir complicando cada vez más el pipeline. Por ejemplo, en este, que es otro corto, este plano también está disponible en el Blender Cloud. Aquí, pues, ¿qué es lo que tenemos? Es la lluvia, es un sistema de partículas del 3D. Y el fondo simplemente es una fera dando vueltas. Y ya está. Por ejemplo, para ir rapidito, ir complicando el proceso. También le puedes dar cierto jugar, empezar a meter ciertos elementos 3D en la escena. Como aquí. ¿De acuerdo? Que aquí, en este, lo que tenemos son, esto de ahí atrás, son elementos 3D para esto. Vamos a poner aquí otro a la cámara. Y lo que os decía, esto se puede, además tenemos una serie también de efectos 2D 0, por ejemplo, el 2D 0, o sea, efectos FX, ¿de acuerdo? Que es, por ejemplo, para hacer los rims automáticos, ¿no? Que no es siempre artísticamente lo mejor, pero ya lo tienes aquí. O, por ejemplo, meterle un efecto de blur. Estos efectos no son tanto para postproducción, sino para ver un poquito tú en el viewport directamente. Vamos a apuntarle la calidad, ¿de acuerdo? Y esto lo tienes ahí en tiempo real. ¿Vale? O, por ejemplo, mira, vamos a meterle otro efecto, que esta es una prueba, que es el pixelate. Este es el blur y aquí está, es el pixelate. ¿Vale? Y se ve ahí todo en tiempo real. Esto, obviamente, después en postforo ya lo haces tú como quieres, pero para hacer una previsualización en pantalla, ¿de acuerdo? Está muy bien. Más cosas, por ir complicando. También puedes darle volumen a esos dibujos que son planos. Si haces el trabajo, por ejemplo, todos estos también son efectos. ¿Vale? Aquí va lento por alguna razón. Por los efectos que están puestos ahí. ¿Vale? Pero esto, por ejemplo, estos dibujos están deformados, como son geometría, les puedes dar volumen para dar un poco el pego para que cuando muevas la cámara veas cierto volumen en esto. ¿Ok? Y, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también tenemos todo el tema de modificadores. Esto, por ejemplo, está hecho básicamente con cuatro o cinco elementos que están todos duplicados y puedes hacerle offset entre ellos. Puedes meterle, por ejemplo, porque tenemos modificadores, como los objetos 3D, ¿de acuerdo? Al igual que están los objetos 3D, ¿vale? Que los puedes duplicar, que tienen los mismos conceptos de meterle un modificador. Pues aquí tenemos modificadores, por ejemplo, de Time Offset, que es para tocar su animación. O le puedes meter un modificador para tocar su, tintarlo a un color. ¿De acuerdo? Y tintar solo a una capa que quieras de esto. O sea, es decir, puedes hacer un montón de cosas. Porque el concepto es que sea un objeto 3D y acceder a todo lo que puedes hacer en 3D, pero porque en realidad es como geometría. No es una geometría tal cual, pero se parece mucho. ¿Vale? Y por ir complicando un poco el tema, por ejemplo, en este, para no... Eso, no tengo aquí todo el tiempo. Por ejemplo, en esta escena, que es también de giro, que también está... ¿Esta está disponible? Creo que también, ¿sí? ¿Vale? Es, por ejemplo, aquí, en este, claro, ¿qué es lo que tenemos? Es que todo este entorno es 3D. ¿De acuerdo? Son texturas, pintadas, clásicos, y lo demás son personajes Gris Pencil. Vamos a quitar aquí el overlay, si vamos a poner otra vez la cámara. ¿Vale? Y, entonces, por ejemplo, si yo toco... A ver si selecciono bien la luz. Esta luz, ¿de acuerdo? ¿Veis? Está afectando, de acuerdo, a todo el escenario. O cambiar, por ejemplo, esta luz de color. ¿De acuerdo? Porque, claro, está afectando en todo el entorno 3D. ¿Ok? Y, por último, para acabar con esto, porque hay un montón de ejemplos y de cosas que se pueden hacer, capas para hacer animáticas, para hacer un montón de cosas, también es la parte que tenemos menos desarrollada, porque no es la primera que me interesa, porque me interesa más el hand-draw animation, que esté fino, es el tema de hacer cut-out. ¿De acuerdo? Para hacer animación cut-out. Que es que... Pero lo que va a sacar, como el Blender, ya tiene todos los sistemas de huesos, y eso es que está... En realidad es bastante fácil. De hecho, tenemos pensado ya un par de herramientas más para poder hacer todo el tema de animación cut-out. ¿Vale? O como, por ejemplo, tengo por aquí este, que este es un ejemplo muy sencillo. ¿Vale? Pero es eso, es por lo típico, como con el Toon Boom, que tienes unos sliders para tocar la animación. ¿De acuerdo? Para eso. Pero acá, aquí que puedes montar, claro, porque los Gixpenses son objetos, y esos objetos los puedes emparentar a huesos, y pesarlos, y meterle constraints para que como un rig, en plan loco. ¿De acuerdo? Como acceder a todo el potencial de un programa 3D, ¿de acuerdo? Que ya hace todo ese tema de rig. ¿Vale? Y por último, es que también, como tiene un sistema de compo, el Blender, pues este, por ejemplo, esto es una ilustración que me gustó mucho, de Renato Roldán, un ilustrador de aquí de Barcelona, ¿de acuerdo? Que me gustó un montón, y decidí hacer, pues eso, un poco, pues eso, jugar con pinceles texturizados, un poquito más estético. ¿Vale? Entonces, pero el tema es, claro, que yo puedo sacar todo esto, con el compositing, vamos a hacerle, espero que no pete, entonces, me hace todas las capas, ¿de acuerdo? Me lo envía al compositor, que es un compositor tipo, pues, Nuke o After Effects o cosas así, pero aquí dentro de Blender, ¿vale? Y entonces, aquí, pues eso, tienes todas tus capas de entrada, ¿de acuerdo? Y empiezas a hacerle, pues, efectos. Tengo esto, que si le metes el, los glows, bueno, pues distintos tipos de, un billeteado, una máscara, ¿vale? Y ya está. Entonces, puedes hacer, digamos, todo ese pipeline hasta, digamos, la imagen final. Si quieres, si no, lo exportas como imágenes normales y lo compones donde tú lo tengas. ¿Ok? Y básicamente es un poco la idea. Entonces, como comentaba, esta es una herramienta gratuita y open source. Todo esto que estoy utilizando, de hecho, esta versión me la ha bajado hoy de la página de Blender. Si vas a blender.org, te vas a download y ahí, dices, hay un botón rojo que dice, tú sabrás que es la versión beta, te bajas ahí y puedes empezar a utilizar esto. ¿De acuerdo? Y de hecho, tengo que poner ahora mis redes sociales, hemos hecho una página centralizada donde están todos los resources más interesantes, es decir, tutoriales para empezar, los archivos para bajar y trastear, digamos, todo eso, que esté en un solo link, toda la información interesante para la gente que quiere empezar a utilizar esto. Y esta es la nota final con la que quería acabar, es que yo creo, personalmente, ¿por qué me he metido en esto? Porque me encanta y es igual que hacer un corto. Te puede salir bien, te puede salir mal, puedes ganar dinero, o sea, no ganas dinero cuando haces cortos, o sea, te puedes gastar no mucho dinero haciendo un corto, pero lo haces porque te gusta y porque creo realmente que esto se va a hacer así. El futuro del 2D está trabajando en un Canvas 3D. Otra cosa es que sea Blender o sea otro programa o lo que sea, pero estoy seguro que si tú coges TuneBoon, 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 de repente dentro de un Inverso Saudi le da 100 millones y dice empezar de nuevo, no van a empezar con un Canvas 2D clásico, sino ya estará integrado porque es que creo realmente es donde se van a hacer, es el entorno donde va a vivir todo, es un entorno 3D. Otra cosa es que tú tengas una forma de que haces pum y se ve todo en 2D y no te, como aquí, no te quieres preocupar del 3D, no, pintas normal como siempre, pa, 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 y haces todo esto. O empiezas a girar la cámara y haces, uh, coño, y muevo la cámara y puedo meter un huesecito y un objeto 3D. Entonces te verás, te verás expoliado, o sea, te verás con ganas de decir, voy a aprender las cuatro cosas de 3D que me hagan falta para que mi 2D sea un poco más resultante. ¿Ok? Y eso es, ya está. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta así rapidilla o si no pasamos ahí a tomar unas cervecillas que tenemos ahí preparadas. Por ahí hay una pregunta. A ver, por aquí. Ah, para videojuegos se me ha, hay una cosa. Esto que decías que está en la última versión de Blender quiere decir que ya viene en el propio motor. Sí, 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 esto ya está. No es un plugin que te bajas aparte. No, no, no. Esto está, porque de hecho uno de los, de mis empeños es que esto fuera una herramienta, no fuera un fork por otro lado, es decir, que estuviera integrado dentro de Blender. Estuviera realmente y de hecho, ya, o sea, tú te bajas esto de la beta a la 2.8, la de hoy y tienes todo esto. O sea, no hay, está todo ya puesto ahí. Lo que pasa es que está en beta. Entonces, pues hay petes, hay cosas, ahí todavía están arreglando cosas. De hecho, la parte de Grisfensi es la que la tenemos más pulida porque le estamos dando bastante, estamos ahí al quite. Pero para verano, para Anesí, ya, de hecho, estuvimos el año pasado en Anesí y la verdad que eso, que la acogida fue muy guay porque, claro, ven el potencial. Lo que pasa es, bien potencial, pero hasta que no se empiecen a ver producciones o cosas, la gente no se acaba de fiar. Y lo bueno es eso, es que eso, ya estoy empezando a hacer training, iré a Inglaterra también, he estado en Valencia, en Barcelona también, con estudios de, que van a empezar con producciones, con pelis y, claro, les atrae todo el tema. Y para videojuegos, también la idea, porque todo esto se puede exportar, de hecho, hay un tío que se hizo una versión exportar a WebGL, el este. Lo que pasa es que eso no lo vamos a hacer nosotros porque eso ya es como coges esto y que funciona en Unity, pero son vértices y aristas. O sea, eso se puede exportar. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer, por ejemplo, todo el arte de videojuegos, muchas cosas, que ya no hagas, por ejemplo, que lo dibujas en tal sitio, lo exportas a Spine o después, o no sé qué, puedes hacer todo ahí, ya directamente y chutarlo de Blender a Unity, por ejemplo, ¿no? Para hacer todo ese tipo de cosas. Por ahí es algo muy interesante, pero no es algo que haremos nosotros. Será alguien que dirá, pues venga, voy a hacer el plugin para Unity de que pueda importar los Grip Pencil. De hecho, el Unity se come los Blenders directamente. O sea, luego lo arrastras y ya te abre ahí para las animaciones, los actions y todo eso. O sea, que es muy hacible, lo que pasa es que alguien lo tiene que hacer. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, Daniel. Y nada, pasamos ahí a este lado. A la palabra. Gracias. Gracias. Gracias.